Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más He avanzado un poquito, fuera de cámara, ¿vale? Me he mejorado el pico, la espada He terminado algunas cosas del museo Y bueno, he construido una tacaperra, he construido más mercados Plantas nucleares, para darle más potencia a esto He comprado todos los terrenos del juego, ya los he comprado todos Y nada, estoy fabricando cosas y mejorándome herramientas, nada más, ¿vale? Pero el museo lo tengo ya casi listo He estado poniendo terrenito por ahí ¿Cuánto le queda esto? Ah, mira, lo tenemos Constructor... Las esculturas cuestan la mitad, no Nada, excavador Tenemos unas cosillas que quiero ver con vosotros ¿Vale? Porque esto no lo había visto yo nunca Y es la... El portal, ¿vale? El portal a una dimensión Aquí, ¿qué hay? Todas las estructuras trabajan al doble, let's go Vale, tenemos esto por un lado Joder, qué escándalo Tenemos el portal y luego tenemos sigilos, ¿vale? Que los he comprado en el mercado Dice, invoca la poderosa remolacha A verla ¿Qué ha pasado? Remolacha oscura ¡Hostia, que me mata! ¡Mi vida, mi vida, mi vida! ¿Hola? Vale, aquí le puedo pegar de free Tú, que no le baja la vida, ¿eh? ¿Es cosa mía o no le está bajando la vida? Ah, tengo un dron también, por cierto Hostia, voy a... Voy a intentar tanquear, ¿eh? Con esto Es que me quita toda la vida, chaval Vale Y tengo el buffo de pegar más a voces, ¿eh? Sí, sí que le está bajando, sí que le está bajando ¡Ah, que me rompe cosas también! Vale, he muerto ¡Que me rompe cosas! ¡No, no, no! ¡Sale ahí, sale ahí, sale ahí! ¡Hostia, mi vida! Ya está, muerto No me da aquí, ¿eh? Ah, sí, sí me da, sí me da Buah, que me ha roto, tío Los telares No puedo hacerle nada, tío Le he quitado, ¿qué? Un 10% Tiene que estar cerca ¿Sabes? Para poder pegarle a través del monolito No, ahí no Me va a romper todo, tío A ver si aquí, tío Al lado de... Ay, espérate Que puedo pegarle con esto No sé cómo... No sé cómo va a ser este boss, tío Que tampoco quiero que me rompa las cosas, ¿sabes? No, hombre, no Ahí no, asquerosa Buah, me lo está rompiendo todo, seguro Me han dado dos logros Temerar y desesperado Escúchame Le he cagado, ¿no? No puedo darle ni de coña, tío Vale, perfecto Aquí sí Ah, sí Si aparece aquí sí puedo reventarla, ¿eh? ¡Bah! Vale Le he quitado un 30% ya, ¿eh? Más o menos Casi la mitad, tío Casi la mitad, gente Vale, perfecto Aparece aquí Me da igual si me rompe cosas, tío Ya las reconstruiré No se enfada Hostia Ah, vale No fue ella Fue la comida Ey, le he quitado la mitad ya, ¿eh? Tú, yo no... No pensé que los poses fuesen así, loco No llego a darle aquí No llego ahí ¿Qué pone de que el boss desaparecerá? ¿Algo así? No, ahí no llego a darle No, hombre, no Ahí no Ah, asquerosa Buah, me ha roto un montón de cosas Todo esto lo tengo en el inventario porque me lo ha roto, ¿eh? Buah, me ha roto cámaras y cosas No, lo veo Aparece aquí, anda, porfa Aparece aquí Eso es Eso es, baby Eso es, nena Vale, aquí la pongo fina, ¿eh? Bastante XD, ¿eh? Que los bosses sean así de chungos No, no sé si le estoy dando, ¿eh? Sí ¿Dónde está? ¡Joder! Ha aparecido en medio de la base Nada, me lo rompe todo Me lo va a romper todo, tío Le doy Sí Dios, qué poca vía le queda ya No se me va a volver a ocurrir invocar a este bicho nunca Con la comida Tocadísima ya, ¿eh? Muérete, por Dios Eh Ya no despaunea, ¿eh? Ya no se teleporta Se muere, se muere, se muere Espera Voy a tirarme la poción esta de afortunado Por si sueltas algo, guay Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere Derrota la remolacha oscura Qué más legendaria Cuatro orbes espirituales Vale, a ver qué me has roto ¡Me has roto todas las cámaras, tío! ¡Me has roto todas las cámaras! ¡Hostia! Encima la pongo mal Soy un desgraciado Me ha puesto mal ¡Uf! Las cosas parecen que se guardan solas Industrial No Gente Cámara Vale ¡Ay! Todo se guarda solo, tío Todo se vuelve a guardar ¡Ah, qué gusto! Vale, pues Espérate Enviar a cámara Enviar a cámara Cámara Vale, hay cosas aquí que no Bueno, no se vuelvan a guardar, ¿no? O sea, donde iban, no Sino que al azar Pero bueno, me da igual Vale Joder Vale, esto lo voy a vender Todo esto fuera Pues tengo otro boss, ¿eh? Tengo otro boss Pero ya no voy a comentar el mismo error de invocarlo aquí Vale, me has roto una fábrica Me has roto dos fraguas Me has roto tres telares Y aquí yo tenía algo que no me acuerdo ya que era Ah, lo del... La prensa floral Bueno, voy a aprovechar y ponerlo aquí Y aquí tenía yo Vale Industrial tenía Fábrica Ah, y tenía esto La planta eléctrica Voy a ponerlo aquí A ver Ahí, ¿no? Ahí le da las fraguas Le da las industrias Vale Madre santísima, tío Aquí, ¿qué tenía yo haciendo? Aquí tenía yo haciendo hierro De forma infinita Y aquí yo tenía haciendo hilos Aquí estaba haciendo yo cueros, creo No, aquí estaba haciendo yo también hilos Y ropa real ¡Ey, monedero de demonio! ¿Puedo hacerlo ya? Con plástico Bueno, da igual Ropa real Ok ¡Joder, me aturde! Obsidiana, la necesito Tengo mucha pasta, ¿eh? Este episodio va a ser muy goloso, chavales Os lo digo desde ya, ¿eh? Fuerte del vacío ¡Qué guapa! Esto lo quiero Y de aquí ya está Ahora lo tengo A ver, ¿tá? Esto lo tengo A ver, ¿tá? A ver, tengo para esto Me faltan los hanks, tío Para esto sí tengo, ¿eh? Ya lo voy a hacer Vale, hemos derrotado ya a la remolacha Dios, vaya bicha, ¿no? Este lo tengo ya en mi inventario Me falta uranio para esto Y para el limo Falta gel Vale, pues invocamos al otro boss ¿Dónde lo puedo invocar, tío? Mira, aquí, 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 aquí Aquí puede ser un buen sitio Eh... ¿Dónde baja el volumen? Está turbiendo ¡Ey, la vara! Mucho más poderoso Que la vara de hierro De hielo ¿Y qué hace? A ver El arco lo voy a quitar ¡Coño! ¡Hostias! Como dispara esto, ¿no? Está rotísima, chaval Ahora sí consigo los hanks Y me hago la de... La de electricidad Eh... voy a invocarle aquí No, no, voy a invocarle Donde... O lo invoco arriba Voy a invocarle aquí Aquí no molesta nada, eh Yo creo Vamos a limpiar un poco la zona Vale, aquí creo que no molesta Vale, te voy a limpiar esto, tío Vale ¿Invocamos o qué? Invoca el poderoso rey esqueleto No, no, no voy a invocar No voy a acabar Voy a hacer esto El portal dimensional este A ver A ver ¿Qué es el portal dimensional este? ¿De reto a todos los enemigos Antes de que se acabe el tiempo? What? Eh, quiero la rosa esta Me hace falta la rosa, eh Eso es para mejorar cosas ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, dos minutos Quedan ocho enemigos Ah, me los marca, creo, eh Bueno, voy a derrotarles primero Vale, vamos a por ellos primero Quedan cuatro Las rosas me las voy a llevar ¿Algo enemigo por aquí? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué hay aquí? Piedra del vacío, chaval Esto me hace falta también, eh Buah, la puñetera piedra del vacío Me hace falta A ver, vaca Asquerosa Ey, me queda poco tiempo, eh Vale, otra vaca Esqueleto Me quedo un enemigo, eh Vale, una vaca Creo que es como un portal de salida Vale, tengo todo el tiempo del mundo ahora Para recoger cosas, ¿no? Debo comer Piedra del vacío Esto me hace falta Para ser, creo que acero del vacío Me parece ¿Y ese portal que me lleva afuera? Vale Vale Voy a coger toda la roca del vacío que pueda Y esto Esto simplemente es hierro y oro, ¿no? No tiene nada especial esto, eh Nada, no tiene nada especial esto Esto sí, la roca del vacío sí Mira, cojo estas tres rocas del vacío y me voy Igual me lleva a otro nivel del vacío Esto es nuevo O sea, bueno, nuevo Cuando yo jugué esto no estaba O sea, yo jugué cuando salió el juego Esto no existía, eh Esto del vacío no existía Vale, me voy Ah, pues sí, otro nivel Nivel 2 de 5 Y hay un tesoro al final Espérate que me lo hago todo, eh Qué guay Es como una mazmorra, tío Eso me mola un montón No sé qué abra el final Pero lo quiero, eh Buah, aquí sería conveniente entrar con la poción de velocidad Bueno, el buffo de velocidad Que creo que te lo dan los altares No hay nada No hay nada, más rocas Vale, les veo, les veo Ok, se acumula el tiempo No, no, no No se acumula, ¿no? Al menos no son enemigos duros Son estos mierdas Vale Tengo sobre todo curiosidad por el loot Del final Tengo mucha curiosidad por eso A ver, bobo Otro Tengo que seguir la flechita, eh Tengo tres Vale, estupendo Cuatro de cinco Aquí hay diecisiete Oh Más complicados los enemigos Se complica la hueá, eh Bueno, menos tengo el mismo tiempo Voy fuerte, eh Ay, esto no lo uso nunca, tío No me acuerdo que había un rol en este juego No me acordaba Vale, pues con esto voy guay A cero Me quedan dos enemigos ¿Dónde está? Vale, un esqueleto de mierda ¡Ojo! Boids No sé qué Alcansé nivel cinco el vacío Recompensa Me han dado ahí una cosita Vale ¿Cuántos niveles habrá? Guau, y está fuerte, eh Y está fuerte, chaval ¿Por qué no hay nada? Cada vez hay más enemigos Pero mola que te los marquen, eh Menos mal que te los marquen, tío Pues si tienes que buscarlos tú Tela Puedes volverte loco, eh ¿No está lo que queda? Mi cofre ¿Qué habrá aquí? What the what? What the what? Videra del vacío Rosa, uranio, reliquia de onis El lodo tóxico Hostias Nivel seis Uno de cinco Hostia, pues ya Ya está, ¿no? Bueno, voy a completar este, va Veintiún enemigos Hostia, pues yo voy a seguir aquí, eh Hostia, o sea que mientras más abajo ¿Cuántos niveles hay? Da tiempo de sobra, eh Estaba yo pensando, en plan Buah Da tiempo de sobra, tío Vamos a coger esto, eh Mira, tiempo de sobra Y como no se acumula, pues Voy a gastar mi tiempo en coger estas cosas Mira, los cabrones estos que cargan Son muy asquerosos Vale Queda uno todavía Va a ser el que queda Vale Vale, terminamos estos cinco niveles Y adiós, eh Que si no, estoy aquí todo el día Pues si cada vez hay más enemigos Imagínate Estoy aquí todo el día, che Buah Buah Voy bastante OP Bueno, estaría bien tener Como unas alas ¿Sabes? Para poder volar Y atravesar Pues estos abismos Estaría genial Unas alas, tío Como en Minecraft Voy a hacer un poquito fuerte Un poquito fuerte Vale Quedan 3 Listo Nivel 4, ¿no? Ah, no, coño 3 de 5 Buah, lo que tardo, tú Se tarda muchísimo en terminar Guay, que te darán al final, tío Si terminas todo, 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 todo A ver, un logro habrá seguro Eso como mínimo ¿Para qué quería yo la rosa? ¿La rosa sabe el vacío? La necesitaba yo para algo, ¿eh? Pero ya no me acuerdo para qué Era para mejorar algo ¡Ey! Aquí no hay como un... Ah, mira Había un digspot de esos Joder, chaval Son como más grandes los mapas, ¿no? Cada vez Uranio Tengo ciento y pico de uranio ya, ¿eh? Es que también tengo el amuleto De 125%, creo O sea, voy bastante guay Nivel 4 ¿Qué es esto? Este era el primer boss, ¿no? El boss de eléctrico Te lo ponen aquí Como si fuese un enemigo normal Cabrones Joder Me da una poción de algo Una poción de trueno Va, tómame una, ¿eh? Buah, sí, voy rapidísimo Claro, aquí andas también con la bola de fuego O sea, la poción de fuego Y te lo rusheas esto, ¿no? 1.39 ¡Eh, eh! Tengo muy poco tiempo ¿Qué pasa? Cada vez tengo menos O es que he gastado mucho Te hinchas a recursos aquí A ver, mogólico Va, con la poción del trueno Está guay, tío Un minuto Que antes enemigos Vale, están aquí Guay, tío Vale, perfecto Vámonos Bueno, voy a recoger esto Quiero mejorarme esta vara, tío Último, ¿no? Void Explorer Nivel 10 ¡Hostia, que hay varios! ¿Cuántos hay? ¿Qué se han fumado aquí? Cuidado Que no quiero morir, ¿eh? Cuidado Que me están invocando bichos, tío ¡No paran de cagar, bichos! Vale, ha muerto uno ya, creo No, esta fase es injusta Esta fase es injusta No, no, no Esta fase es injusta, tío Vale, ha muerto otro Hay 60 y pico No, 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 no Vale, han muerto todos ya Pero tela, ¿eh? Mira esto, tío No, no me lo paso Son demasiados Y esos hay tan alejados Como los mato Nada, se han fumado aquí Una cosa muy dura, ¿eh? Un minuto Se han fumado una cosa muy dura, tú Bueno, ¿confía? ¿Confiamos, gente? Quedan 10, ¿eh? Hostia, me quedan 20 segundos No, no, no Quedan 4 Me lo pasé, chaval Ya está, ¿no? Ah, que esto sigue, chaval Nada, sacadme de aquí Sacadme de aquí Me deja que me maten, ¿eh? Aquí se ha fumado una cosa bastante interesante Igual me lo hago, ¿eh? La vara de hielo Ah, en fin Nivel 11 Nivel 100.000 Son hackers, ¿no? Mira, mira Nivel 100.000 ¿Qué? ¿What? Se han fumado Ah, pero el portal se queda aquí ¿El portal se queda ahí? Qué guapo, tío Bueno, escúchame Eh... Joder, macho Lo tiene que matar ahí ¿Quién ha matado? Vamos a hacer todas los... Las islas de abajo ¿Qué os parece? Eh... 8 8 Vale Eh, puede ser Sislotóxico Voy a hacerlo Quiero... ¿Puedo mejorar esto? Es que no me lo han dado todavía No me han dado los hanks hundidos Mira, puede ser acero del vacío Productos, piedras Y acero cósmicos con acero del vacío Y con gema legendaria Estos sueltan los bosses Vamos a invocar al... Voy a tomarme esto Y vamos a invocar al pavo ese ¿Vale? Al boss Tengo que estar al lado de un monolito No, pero ahí no quiero entrar Aquí no quiero porque... Me puedo volar ahí dentro ¿Sabes? Sin querer A ver, por aquí Aquí, 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 aquí Vale, aquí le invoco, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene? Boomerang ¡Me acaba de one chotear! Pero, tío, déjame curarme No puedo moverme Dios, todo lo que quita El pavo este, tío No puede ser Tío Se han pasado con los bosses En este juego, eh Yo creo Se han fumado una cosa bastante curiosa El boss Al boomerang va y vuelve, tío Cuidado, eh Ey, ese bicho No se ha venido Está fumada, loco Gente ¿Qué está pasando? La remolacha era más fácil Comparar a este cabrón La remolacha era más fácil La remolacha era más fácil Esto es una fumada, eh Vale Ya le he quitado como un 10% Vamos Está la vida afuera ya Todavía es fuera, tío Todavía es fuerte Bueno, todavía es fuerte Vale Creo que me falta daño Y me falta vida, creo Tengo una ligera sospecha ¿Cómo mato yo a este cabrón? Joder No me queda curación ya, eh A menos que le mate con mucha paciencia Joder, tío, es que si te descuidas te da Vale, he tirado Nada, me ha dado Voy a intentar curarme matando bichos Con cuidado que no me de A ver, lo ideal es atacarle Cuando tira el boomerang, ¿sabes? Tiene rango infinito el boomerang No puedo moverme, no me he dejado moverme El jefe desaparecerá Huevo va a desaparecer Ay, se ha pirado Se ha pirado Ah, pues sí, se ha pirado No estoy preparado para este boss, eh Buah, y he perdido el sigilo, ¿no? Lo he perdido ¿Por qué ha desaparecido? La remolacha no desapareció Qué rabia Pero que va, que fumada, eh Los bosses aquí son una fumada ¿Qué está pasando? ¿Por qué son tan fuertes? Vale, eh ¿Yo no tenía orbes? Ah, sí, sí tenía orbes Escúchame Los huesos A la cámara Flores A la cámara Gel Cuerno de demonio Esto también Esto también Y esto Y esto Y esto Ría de don y se brilla Y es negro Como la paz Ah, como la pez Está claro que vale mucho Botellas Necesito carne, eh No sé si a la carne de aquí No me cocinada Vale, es lo todo ¿Qué hay aquí? No sé cuánto Puertas Nada me interesa La tierra me interesa Los topazos también Puerta del vacío Esto me interesa Vale Patapán Patapán Vale Pues vamos a las tierras de abajo Y esto todavía nada, ¿no? Me faltan los hanks todavía Los hanks se conseguían aquí Aquí en el fuego Los hanks No se conseguían los hanks Eran aquí, ¿no? No sé si eran aquí los hanks No, aquí se conseguían las serpientes de fuego Y los hanks se conseguían en este bioma En este Puede ser Bueno, en todos tengo ¿Veis? En todos tengo de esto En todos tengo cosillas Para Uy, me acuerdo de este minero ¿Qué quería el minero este? Te pedía plástico o algo de eso No me acuerdo Ahora con todos los penejotas ¿Qué quieres? Hola, soy un ingeniero ¿Puedes saber que soy listo y pretensioso? ¿Por qué te he dicho que a mí me... No sé De todas formas Ya que soy mejor que tú Por favor, tráeme algunos materiales Para mi fábrica Vale Gracias por los materiales Es un trabajo complicado Así que seguramente no entiendas Necesitan para crear cosas chulas Aquí tienes tu recompensa Tengo cinco orbes en... En las cajas, ¿vale? ¿Qué es esto? Elegir beneficio Ira Pierde uno de vida máximo Aumenta permanentemente el daño en uno Pierdes uno de poder máximo E invoca enemigos desafiantes Me ha ganado daño, ¿no? Ahí, esto es infinito Pierdes uno de vida máximo Recibes un puñado de monedas y gemas Ah, eso es infinito Vale, pues necesito ganar mucho más daño Entonces Para poder matar a los bosses Ah, vale Pues con... Escúchame Con los orbes Gano vida Y aquí la sacrifico Para ganar daño Ya está Diez mil de Q, ¿no? Diez mil de Q, ¿no? Vale, aquí ¿qué hay que hacer? Joder, qué caos, tío ¡No! Por favor Esto no Esto no Por Dios Qué asco Bueno, lo haré fuera de cámara Como el... Este, el... Como la torre esa De... De... De fuego Fuera de cámara Que ven por culo, gente Aquí hay un mago Joder, qué ruido, ¿no? A ver, con esta Buah, esta está rotísima, tío Veo que has encontrado mi torre Ya sabes que voy a pedirte Que me traigas algunos objetos No te resistas Tengo un regalo especial para ti Hablo de mis otros mágicos Súper especial Vale Veinte... ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que me pides? Necesito algunas cosas más Ah, vale Ayuda al mago Vale, ¿qué quieres? Que sí, que sí Que lo quiero Dámelo Estrellas para mis pergaminos También, toma ¿Qué quieres? Un poco de acero El vacío Que sí, también tengo Toma Ah, me pide 10 Ah, acero el vacío No tengo Tengo que craftearlo Y ponte en la torre Ah, ponte en la torre ¿Qué pasa que hay aquí? Mira, pergaminos Cosas Tú, aquí se puede romper Seguro ¿Me suena? A ver si con la vara de hielo puedo Tío, aquí No había una pared Vamos a poner la bomba ahí, eh Voy a poner la bomba ahí Porque a mí me suena Que vi un edificio Que podías romperlo Tío Como una bomba Como una pared secreta O algo, ¿sabes? A ver Verodito Vale ¿Esto qué era? Constructor Potencia la eficacia De las estructuras cercanas Mira aquí Pumba Y aquí también Pumba Vale Tengo el ciclo ya Esto tengo que enviarlo ¡Qué desfase, tío! Me estoy aturdiendo mucho Mira, tengo para Para la pala ya La pala robótica Aumentar la descavación Cavar siempre objetos raros Dámela Tengo para invocar el limo Pero ya es que Me da miedo ya, eh O sea, me da miedo invocar el limo ya Ah, espérate un momento Que tenemos aquí Esto, tío ¿Sabes? Usar Bueno, también le puedo dar daño Directamente aquí, ¿no? También le puedo dar daño Directamente ahí Creo Supongo Pierdo una vía máximo A cambio Reunpe caminos mágicos demoníacos ¿Qué me ha dado? Ah, este es el que tira bolas de fuego Ah, pues mira Lo voy a guardar, tío Sube al instante Tres niveles Tres niveles, tú Vale, pues voy a dar la cantera Yo qué sé Ah, esquivar Importantísimo, ¿no? Importantísimo Poder esquivar Me salva de los bosses, yo creo Esto Y... Los objetos fabricados Se venden más caros R6 experiencia de vender objetos Me da igual Pero es el precio del mercado Un 15 Desbloquear faros Voy a desbloquear los faros Lo malo es que esto Esto no siempre me da Esto no siempre me da para... ¿Veis? Para daño No siempre me lo da Madre Vale, ira Droides y granadas Eh, wolf ¿Qué es eso? ¿Rey? Ah, no Amy Ice Cream Vale, pues ya está Objetos raros al excavar Cristales Ay, mira El droide me recoge las cosas Bueno Objetos raros ¿Dónde están los objetos raros, tío? ¡Plástico! ¿Habéis enterrado plástico? Hostia, chaval ¿Habéis enterrado plástico? Lo que me he quedado sin vida, eh Hostia, me he quedado sin vida, tío He entregado todos los corazones Bueno, da igual Ya los conseguiré Vale, el bobo de la torre ¿Qué más hay por aquí? Tengo que ir ahí Vale, un momento Voy a vender Granaje Los tapos ya no valen para nada Bueno, sí que valen Pero me da bastante igual A ver, pero a mí no me da bastante igual La verdad es que me la voy a quedar Aunque no sé muy bien para qué es Como una bomba Pero con potencia eléctrica añadida Vale, ¿qué vendes? Ah, y la asadita también Mira, mira El sigilo de las calaveras Vale Lo tenemos otra vez al boss, eh Porque este Este es rojo Que es malo, ¿no? Y este A un robot muy mal educado Voy a invocar eso, eh Coño, se ha actualizado En mi cara Se ha actualizado todo en mi cara, ¿no? A ver Hostias, dámelo ¿Y este? Nada Eh, envía la cámara Estupendo Arco de demonio Nada Arco de demonio Gané por culo Acero del vacío Puedo hacer tres nada más Qué caro, tío Claro, necesito gran calavera Pues voy a hacer gran calavera 430, ¿sabes? Porque aún no tengo para esto Me faltan los tres todavía Buah, lo es Enterrar plástico Súper OP Y esta creo que no es la última pala, eh Todavía Hay una pala más A ver Ah, no O sí Ah, no, no, no Era la última ya Es la última Es la última pala ya Vale, pues está muy OP la verdad Quiero Tierra Ni toda la tierra, tío Para poder pasar por aquí Vale, este es un templo, ¿no? Hostias Aquí no hay nada Un templo nada más Bueno, es un templo de gratis que hay aquí Está muy bien Un señor ¿No has engordado un poco? What? ¿De qué vas, crack? Vamos a limpiar esto un poco, eh Quitó un montón con la bala de rayos ahora, eh Antes no quitaba tanto ¿Cuánto tardo en excavarlo? Igual tardo menos Nada, pero es mucho mejor con esto Lo acabo todo por si me sale lo de... Los digspots, ¿sabes? Vale Mira Vale Un montón de plástico Un montón de todo Venga, vamos a hacer la mazmorra, gente Templo del fuego Cállate, bobo Bobos Aquí está el boss ¿Esto por qué no se abre, tío? Vale Esquivado Porque soy un pro Voy a cogerlas con la botella Thank you Otra vez esta mierda Ah, vale Bueno Habrá que hacerle un orden, ¿no? Pero no me conozco el orden Vale Aquí me van a dar la vara de fuego ¿La llave del boss? ¿Ya? ¿Tan rápido? Ah, no Es una llave Ah, la llave azul Vale Qué rata está esta vara, tío Llave roja ¿Eh? Vale Secretillo A ver, ¿esto puedo abrir? Ah, no, no puedo Porque no puedo pegarle ¿Dónde está la puerta roja? Creo que estaba aquí abajo, ¿no? Sí Vale, la puerta verde Joder, macho Para aquí, para allá Para aquí, para allá Para aquí, para allá ¿La puerta verde está dónde? Aquí Let's go Y aquí me da la vara de fuego Úsalo para cribillar Objetos y enemigos Vale, no hay ningún secreto por aquí Abre, abre Vale Vale, voy a cogerlo Ey, aquí hay un secreto, ¿eh? ¿Lo veis? Uno, dos Vale, va a ser captura Ese es el secreto Para abrir aquí, supongo ¿Qué había? Cofrecito No hay nada aquí, tío ¿What? Tampoco puedo excavar Qué raro Una habitación sin nada Vale, ¿cómo es? A ver Vale, uno Dos Tres Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me recoge todas las cosas El bicho este, ¿eh? Mola Aquí no puedo entrar ¿Por qué? ¿Dónde es, tío? Ah, vale Nada Nada La llave del boss ¿Y aquí? Ah, aquí tampoco hay nada Qué raro Vale, pues se lo voy a explicar al boss Gran demonio Qué poco daño, ¿no? Bueno, tampoco, tampoco Estoy reventando Qué flipas Bueno, lo pongo hasta arriba, chaval ¿Qué está pasando? A mí no me dan No me dan A mí no me han hecho daño Vale Ahí sí ¡Uhú! Sello de fuego Y enorme Va afuera Pues ya está Vamos a subir de nivel Voy a dar un corazoncito Quiero invocar Quiero invocar Quiero invocar Al bicho verde este A ver A ver, gente Vamos a invocarlo Llama a un robot muy mal educado Guardián ¡Ay, qué malo, tío! Igual es bueno, ¿sabes? Ah, pero tampoco hace mucho daño Parece Me pica el brazo Eh, no parece muy allá Vamos a matarlo, tú Además tengo vida aquí Pero vamos, para regalar Cuidado con esto, eh Nah, bastante fácil, ¿no? Es que los otros sigilos Tienen el, ¿sabes? El bordecito rojo Y dije, bueno, igual son bosses O sea, son bosses, claro Pero igual este no Pero sí, sí que es Uy, si este le pego así a Mele Le duele, eh Hostia, el hada Tú se me activa el hada Te pongo hasta arriba, crack Le duele, eh Si le pego así Ey, ey, mi vida Mi vida, mi vida ¿Qué ha pasado? Ay, rayos Este es una mierda Correo Voy a curarme Ay, mierda Esto me iba a curar Por favor, que no desaparezca Por favor Que no desaparezca Por favor Vale, saque Está muerto Derrete al guardián tóxico Lo tóxico Lo tóxico Esmeraldas Cuatro Cuatro de estas Bastante fácil el boss Vale Vale Ah, bastante facilillo A ver esto A la cámara A la cámara A la cámara A la cámara 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 Y cámara Y esto lo ordenamos Y tenemos otra vez Al del esqueleto Por el del esqueleto No voy a volver a caer En la misma Uy, dame el plástico Aquí Dámelo el sabio Dame esto Esto ¿Cómo pasa por ahí? Dame los hilos también Y aquí dame No me da nada No me interesa Vale, pues esto A la cámara Pum, pam Pum, pam Pum, pam El plastiquito también Uy, casi subimos de nivel Vale, pues esta Pago más productos ¿Cuántos tengo? Vale, nueve Nueve Uf, lo del vacío, tío Es que lo del vacío Come mucho Producto electrónico, eh Unito obsidiana también Un héroe de demonio ¿Me lo hago? ¿Con el plástico? Me lo voy a hacer Why not Ropa real Necesito cuero, tío Ponte ese cuero, crack Ponte ese hilos Vale, pues ya está, ¿no? Bueno, aquí tengo yo un molino Un momento Agricultura Un molino Y voy a poner la cantera también A ver que sea la cantera ¡Uy, Dios mío! Todo lo que ha spameado ahí Las monedas valen 125% más ¡Hostia! ¿Y esto qué lo hace? Cada equis tiempo O sea, pues aquí tengo que poner una vara Un momento, eh Industrial Quizás que no llega, eh Y mirales aquí que no van a... Va, no sé Igual la quito de la cantera Es más molesta Es más molesta que otra cosa Yo creo Es más molesta que otra cosa, tío A ver, voy a minimizar el juego todo el rato ¡Uy, esto cuánto quita! Ah, pero se agota rápido La de fuego se agota súper rápido, tío Vale, recogió todo Ah, ¿puedo dejar a Waffle aquí? No, yo la cantera La voy a quitar No me hace falta, la verdad Fuera No me hace falta, la verdad Un momento, eh Vamos a sacrificar cosas Tres niveles Eh, te permite comer minerales Bla, bla, bla Why not Los objetos fabricados se venden más caros Why not Y la presión mercado Un 15% Vale Vale, más daño Comida, no Moneda y gemas Pero ya basta, ¿no? Droides ¿Qué droides, eh? Darcy Y un poco enemigos desafiantes Nah, otro droide Full droides, tío Me ha dado un perro Los droides no sé muy bien qué hacen, ¿no? Te acompañan y estorban, pero... Vale, pues ya está Tú, esto va para la cámara ¿Por qué no...? Pues bueno, me ha llenar esto de tierra Todo, eh Ha sido un buen episodio, ¿no, gente? Mira que bonito Cuando lo cubres todo de tierra Los droides ahora me estorban un montón Bueno, en fin Que lo dejo por aquí, chavales Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito, chao 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 Chaito, chao